La Agenda del Análisis de la Economía Mundial la define por estos días la Universidad de Córdoba, anfitriona del II Encuentro Internacional de Innovación Empresarial y de Mercados Financieros y Bursátiles, y la Cuarta Feria del Sector Financiero y Exportador. Estos eventos, en simultáneos, empezaron este jueves y se extienden hasta el sábado, en el Centro Comercial Buenavista Montería. Este acompañamiento académico de gran impacto para el mercado financiero cuenta con la participación de Confercista, experto de cinco países en México, Venezuela, España, Ecuador y Colombia, y en el marco de la Agenda de Desarrollo, como también foros y eventos culturales.